... Quiero un cabildo que recupere la ilusión de los Gran Canarios. Que esté cerca de la gente, que la escuche, que solucione sus problemas. Un cabildo que lleva a nuestra isla a retomar el liderazgo de Canarias. Un cabildo que cuida a nuestros mayores y apoya a los jóvenes. Que apueste por la vanguardia, pero no olvide nuestras tradiciones. Ese es el cabildo que quiero. Un gobierno para Gran Canaria que ayude a los Gran Canarios. Un cabildo que esté cerca de la gente. Y mi promesa, trabajar por esta maravillosa isla que se llama Gran Canaria.